Mmm... 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 Cuéntame al oído Muy despacio Y muy bajito Porque tiene Tanta luz Este día Tan sombrío Cuéntame al oído Si es sincero eso que ha dicho Cuéntame al oído Toma 3 Tell me to the river Ay, hola Con este nuevo videoclip El quinteto de Nostiarra Se descuelga Con un antiguo clásico De ayer, hoy y siempre Estamos aquí en Chile de Lecu Un lugar mágico Donde el arte y la naturaleza Se dan la mano Empiezo a tener calor Porque cuando hemos llegado Solo había nubes Estaba fresquito Ahora tenemos focos Y encima está saliendo el sol Tacones Gracias Como esta no es una superficie Dura Claro, el problema es que Con tacones así Se claman Intento bailar un poco Y entonces cuando hago el gesto Hago... Y me quedo en cada Y ya es como... ¡Vamos a mover las manos! Y ya lo парa que voy a dar una superficie ¡Muy bien! 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 ¿Por qué tienes que haber acabado? ¡Nada! ¡Muy bien! El cielo apostador De tú el tiempo En el beso Y ese beso a mí En el tiempo El cielo Acostado Es que acabamos de empezar Y tiene muy buena pinta Hemos hecho la primera localización Y bueno, si no nos atropía esta furgoneta que viene El aeropuente sufre el clásico trastorno de Schmidt Tiene el aparato cognitivo El aparato de Golgi El aparato dedicado al paso del tiempo Al transcurrir El tiempo lo tiene estropeado Está atardeciendo Entonces obviamente No acabamos de empezar Lo que pasa es que él Claro, es cierto Como si llevamos 712 tomas De cuenta mal oído Una detrás de otra ¿Qué sois? Un segundo Segurate aquí Pues entonces cada árbol Se piensa que solo ha pasado 3 minutos Cuida con la puerta Ah, hostia ¿Has dejado ahí? ¿Has dejado ahí? Cuéntame al oído Muy despacio Muy maquito Porque tientas Así ha acabado Leire Martínez Tras la finalización del videoclip Cuéntame al oído Hola, quita guapa ¿Cómo estás? O son frases disfrazadas Esperando solo un guiño Cuéntame Cuéntame Cuéntame